Eh, le voy a agradecer de verdad, un agua, si es natural, de la pava mejor, y un venito, un venito. Eh, gracias. Un aplauso para el vino. Bueno, espero que esa campana suene más, porque cada vez que esa campana suena, quiere decir que los chicos se van a llevar un par de pesos más para estar trabajando tan bien como lo hacen. Por los camareros y la gente que hace que este boliche funcione. Salud y bienvenidos al mundo. Piden más los pibes, no sé, bueno. Ahí hablemos con los dueños. Salud nuevamente. Este recital es a beneficio de Pablo, que se está sanando de las heridas que está teniendo. Jesus, fucking crazy. Seguida de tema se llama cápsula. Y este, 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 este que ahorita va a ser. Chau. Un mundo más, un pecho de la creación Un mundo más, un pecho de la creación Vivimos en una cápsula terrenal Donde el aire nos une y el agua cubre la tierra Vivimos, dejámonos vivir Vivimos, dejámonos vivir Vivimos en una cápsula terrenal Donde el aire nos une y el agua cubre la tierra Vivimos, dejámonos vivir 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 Vivimos, dejámonos vivir